¿Director de cine favorito? Tarantino. Hola, culés, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo 90 Second Challenge. Hoy con Jules Koundé. ¿Qué tal, Jules? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Estás preparado? Sí, estoy listo. Recordad que antes de nada podéis activar los subtítulos, dar me gusta y suscribiros a todas las redes del FC Barcelona. Así que si estás preparado y tenemos el crono listo, tres, dos, uno. ¿Tú hilo deportivo favorito? Lebron James. ¿Canción favorita? So Sick Nio. ¿Quién tiene el mejor peinado del equipo? Yo. ¿Comer o dormir? Dormir. ¿Llevas algún tatuaje? No. ¿Te gustaría hacerte alguno? No. ¿Director de cine favorito? Tarantino. ¿Sabes bailar sevillanas? No. ¿Día o noche? Noche. ¿Con qué jugador retirado te hubiera gustado jugar? Turrán. ¿Un partido que siempre recordarás? Europa League final. ¿Equipo favorito de la NBA? Cleveland Cavaliers. ¿Si no fueras futbolista serías? Jugar de baloncesto. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Que la gente no me vea. ¿Sabes jugar a tenis? Sí. ¿Verano o invierno? Verano. ¿Tu plato favorito? Chebu dien. ¿Alguna vez te has buscado en Google? Sí. ¿Y hubo manzana? Manzana. ¿Un día de la semana que no te guste? El lunes. ¿Tu emoji favorito? En favor. ¿Quién era tu mejor amigo en Sevilla? Bueno. ¿Y en la selección? Oriñón Chomini. ¿Por qué celebras los goles con una cobra? Para Kobe Bryant. ¿Feliz o series? Series. ¿Tu montaña favorita? Eres Brest. ¿Eres una persona puntual? No. ¿Tu mejor don? Estoy amable. ¿Cuántos idiomas hablas? Tres. ¿Eres bueno cocinando? No. ¿Tu animal favorito? Perro. Ahora, pregunta extra. ¿Cuántas crees que has respondido? Unos 20. Bastantes más. 30. Una más. 31. 31. Bueno, no ha estado mal. Así que nada, hemos podido conocer un poco más de Jules. Espero que os haya gustado el vídeo. Así que cool es. No olvides dejar vuestro like. Y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete! 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 Gracias.